Para México la banda de guerra es sinónimo de orgullo, de valores, de estructuralmente una banda de guerra en una escuela, en una institución es la que le da ritmo, la que le da alegría, la que le da pasión, nuestras notas musicales, nuestros toques enaltecen el espíritu, fortalecen el alma. Principalmente el reto más importante que podemos tener como policías es la disciplina. La disciplina es una norma que todos debemos sujetar nuestra conducta y que tiene un alto del concepto, del honor, de la lealtad, de la negación. Yo entré a la policía auxiliar a formar la banda de guerra el día 20 de marzo del 2001. Nuestra banda de guerra de la policía auxiliar de la Ciudad de México es una banda muy joven. Tengo elementos que tienen ahorita tres meses de un año y uno de 15 años. Hemos participado en todos los eventos que tiene la Secretaría de Seguridad Pública. Pues para mí es motivo de orgullo de que voy por buen camino con ellos y me enaltece, me fortalecen, me dan ánimo de poder seguir adelante con ellos porque a título personal me siento muy orgulloso de cada uno de ellos por su entrega, por su disciplina, por su valor, por su lealtad ante todo, ante la institución. Que cual sea la hora que tengamos que estar aquí en un evento responden como tales y más orgullo cuando los escucho hablar de que vienen de un evento fortalecidos, a gusto, contentos. Para mí la policía auxiliar es la que me abrió las puertas para obtener un trabajo digno, es la que me abrió las puertas para ser la persona que soy ahora, es la que me abrió las puertas para seguir un comportamiento de acuerdo a la institución y de acuerdo a los cambios que se están viendo tan favorables para nuestra institución y para nuestras autoridades. La policía auxiliar para mí representa mi casa, mi hogar y todo lo que conlleva, todo pedirle a la policía auxiliar.